Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando otro programa más de la Barra de Macu, con muchos amigos, con gente hoy de la política, de la economía, de la organización, ¿no? Vamos a hablar con gente que hace auditorías en empresas, con Leo Piccioli que nos va a indicar cómo es el mundo actual con el respecto a las empresas, a los emprendimientos y a todo lo demás. Soy Guillermo Mazzuca, empecé a full, ¿no? Soy... no me presenté. Macu Mazzuca, Javier Martínez está en la operación técnica, está en la producción. Gonza Benítez Cruz. Hola, Gonza, ¿cómo andás? Hola, Macu, ¿todo bien vos? Todo bien. Me puse la inyección ayer de la cuarta vacuna y te digo que hoy estoy un poquito sin ánimo, ¿eh? Sí, sí, te deja, te deja así como medio para abajo, es así. Cada vez que te la damos vuelta es como... Sí, sí, lo que pasa es que ayer, cuando me la di, me sentí bien durante todo el día y a la nochecita me fui a correr a la cinta y capaz que tomé un poquito de frío después, ¿eh? Sí, sí, bueno, encima están los primeros... esta semana fue tremendo lo que bajó la temperatura, ¿no? Wow. Empezaron a los fríos y creo que alcanzó temperaturas de uno o dos grados. Tremendo. ¿Confirmaste al señor, lo podemos mencionar, que va a estar con nosotros conversando hoy? Sí, 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 lo confirmé así de último momento, pero sí, confirmado. ¿Quién está? Contáselo, contáselo a la gente. Cinco y media, José Luis Spert, va a conversar con nosotros. Tres y media, una y media más o menos. Una y media, perfecto, perfecto. Bueno, sí, y vamos a empezar con otra economista también muy conocida, de mucha actividad en los medios, que se llama Diana Mondino y que con él vamos, vamos a, con ella vamos a hablar un poco sobre la situación. Después vamos a ver si esta semana, Gonzalo, podemos enganchar esta vez este programa a Ricardo Roa, ¿no? Un gran periodista de Clarín que por distintas circunstancias no hemos podido tenerlo otro día. Y no, bueno, a veces los sábados se complica engancharlos, pero bueno, justo esta semana me parece que estamos tratando de ver si podemos sacarlos este fin de semana. Mientras esperamos a Diana, ¿cómo te fue en la semana? ¿Qué tema hubo? El tema de Chano, ¿no? De la mamá de Chano, que fue muy impactante. Sí, fue muy impactante. Fue una semana con el tema de la ley de salud mental, que estuvo flor de piel. Para los que somos futboleros también tuvimos una alegría. Qué bueno. Me encantó el partido de jugar Argentina, la rompió, ¿eh? Sí, increíble. La verdad que hace bastante que no se veía un equipo tan sólido de la selección, ¿no? Y que vos ves en la cancha y ya sabés que va a rendir, ¿no? Que te va a dar resultados, así que... No, y aparte con un Messi, con un Messi a lo Barcelona, ¿no? Un Messi muy atrevido, muy lleno de fútbol. El gol que hace, la jugada que hace en el segundo gol es una jugada bien de potrero, aguantando la pelota de espalda, girando, aguantando al marcador que era por lo menos varios centímetros más grande, más alto. Ese fue el toro, ¿no? O sea, el gol que estás diciendo fue el segundo que hace el fideo. Sí, también, también el pase que hace Lautaro en el... Lautaro, claro. Ah, vos decís el centro que tira, sí, el centro que tira Messi. Sí, claro, sí, muy buena jugada los dos y bueno, Lautaro también, ya sabemos, ¿no? Se vistió de asistidor y bueno. Qué bien jugó. Si no, la final no, no, parece que no es gol de Di María, ¿no? Qué bien jugó. Bueno, la tenemos a Diana Mondino, vamos a saludarla. Diana, ¿cómo te va? Soy Macu Mazuca, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola Diana, yo no te estoy escuchando. A ver, buenas tardes. A ver, a ver, a ver, ¿me escuchás ahora? Ahí estás, ahí estás, ahí estás, perfecto, perfecto. Sí, ¿qué decís? Bien, bien. Tenemos superposición de gente que sabe mucho de economía, porque después de vos va a estar expert. Así que mirá, voy a tener que hacer un curso de buenas preguntas ahora. Pero dale más tiempo a José Luis Esper, porque él además quiere implementar lo que dice, así que vale doble. Bueno, ese es un dato interesante, ves, para inicio, ¿no? Nunca se te ocurrió entrar en política o la actividad o te lo ofrecieron, te pregunto eso, ¿no? Muchas veces, respuesta que sí a todo, pero yo tengo que trabajar, tengo que trabajar en empresas, tengo responsabilidad de pagar un montón de sueldo, o sea, esas cosas hay que hacerlas con bastante seriedad. Si lo querés hacer bien, en economía decimos costo de oportunidad, que es una frase difícil para decir, che, tengo que dejar de hacer otras cosas. Y bueno, como una mamá que se va a trabajar, tienen que dejar con alguien los chicos. Es la misma historia. No, totalmente. Y después cuando, esto lo escuché, esta historia que acabás de contar, es tal cual mucha gente que se ha ido a la actividad así del Estado y que después al volver se da cuenta que perdió un montón de metros, ¿no? Con lo suyo. Depende de lo que hayas hecho y sí, es un costo importante, pero también el que se va al Estado y se queda en el Estado, también pierde mucho, sobre todo los chicos jóvenes, porque no pueden ver temas, qué sé yo, de, no te pido de innovación o algo por el estilo, pero si no, de métodos de trabajo, de toma de decisiones, de trabajar en equipo, todo eso en el Estado es muy difícil que haya, que ocurra. No digo que en todos lados, pero en general es bastante complejo, se hace lo que dice el ministro y nada más, y a veces no haces nada y te pagan igual. Sí, tal cual. Y acá nos estamos metiendo en un tema que a vos te he escuchado mucho, tenés un Instagram, también participás mucho en programas y demás, que es el costo fiscal de la nación, ¿no? El gasto excesivo y todas esas cosas, ¿no? Que nos están llevando a la ruina, ¿no? Por años. Y mirá, nosotros tenemos dos problemas con el gasto. Una que gastamos demasiado y mal y no alcanza, acá, entonces con eso terminamos teniendo déficit, el déficit te lleva a endeudarte o, o peor, a emitir la maquinita que termina en inflación. Ese es un problema, pero aunque no tuviéramos déficit, un nivel de gasto tan grande, vos pensás que entre nación, provincia y municipio es más o menos un poquito menos de la mitad de la economía. Entonces es como si vos en tu familia tuvieras un sueldo altísimo, no tenés déficit ni nada, pero viene alguien y decide qué hacer con la mitad de tu plata. Y no te gusta. Es decir, ¿cómo sabes que lo usa bien? ¿Cómo sabes a dónde va a parar? Déjame que yo decida a quién ayudo con esa plata. Obviamente no en todo, pero ese es el problema, digamos, gastamos mucho, gastamos mal y hay que empezar a corregir eso. Algún día vamos a tener que hacerlo. ¿Ves alguna diferencia o cuáles son las diferencias entre gobiernos de distinto arco político? Caso Macri, caso ahora esta dupla que tenemos, ¿cuáles serían, digamos, los errores de ambos? Porque con Macri también se vivió una economía que fue un desastre. A ver, cualquiera que intente reducir gastos dentro de la economía, como lo que el Estado gasta le va a parar a alguien, ese alguien va a estar enojado. Pero Macri intentó reducir gastos e intentó racionalizar algunos temas que no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, la deuda, ¿te acordás la famosa de los buitres que no se les había pagado? La deuda de todos los juicios del CIADI. Sobre todo los juicios de los jubilados, que se llamó la reparación histórica. Entonces no se les pagaba a toda esa gente, entonces claro, no había tanto déficit, pero cuando pagaste todas esas cosas, todas juntas, y bueno, ahí tuviste un shock. Entonces, conceptualmente, desde un punto de vista político, tal vez lo que hizo Macri fuera correcto, desde un punto de vista económico, y tuviste una cantidad de gastos por una única vez, porque después que le pagaste los buitres o hiciste la reparación histórica, ya está. Pero generaste un problema. Y los de ahora, el gobierno actual, pero que tiene una línea muy similar a la que tuvieron los tres gobiernos kirchneristas, es que cualquier problema se soluciona con más plata del Estado. Se sienten responsables o obligados, o que tienen la oportunidad, de cualquier problema decir, el Estado te lo soluciona. Y después cada uno juzga si lo solucionan bien o mal. Yo digo, si no está claro que el asfalto lo hagan bien, ¿por qué vas a creer que solucionan otros temas? Pero bueno. Pero ese es un principal problema. Durante, vos pensás que del 2000, 2001, 2002, hasta el 2016, el gasto público se duplicó. Duplicó. Y no tenemos el doble de escuelas de caminos de salud. Al contrario. Casi que tenían que tener la mitad, o por lo menos no es tan bueno como era antes. Entonces se gastó muchísimo más y los resultados decayeron. Son bastante peores que lo que podrían haber sido. Así que eso me parece que es un tema que deberíamos hacer esa diferencia, ¿no? Y el próximo gobierno, perdón, si está José Luis y si no está José Luis, lo que sea, es indispensable bajar el gasto. Si no lo bajás, asfixiás tanto la economía que no vas a tener a quién cobrarle impuestos. Bueno, me la dejás de pechito ahí para preguntarte. En este sentido, ¿vos ves que se puede implementar las ideas que tiene Milley al respecto? Con el Banco Central y con un poco con nada. O sea, menos Estado, menos, menos, menos. O sea, menísimos. Dejando de lado los detalles que puede haber, yo creo que las ideas de Milley, de Esper, de López Murphy, van todas en el mismo camino, que es, te lo digo en forma elegante primero, liberar al sector privado, que puedas trabajar, que no te cobren tantos impuestos que no te alcancen ni para pagar sueldos. Que no te pongan tantas restricciones que nunca puedas sacar un nuevo producto al mercado. Que solamente el grandote pueda negociar con los sindicatos. que cualquier paro de transporte o de camiones o la gente no puede venir a trabajar o no puede distribuir la mercadería. Cualquiera de ellos va en esa dirección. Y yo creo, no sé si se puede hacer, pero tenemos que intentar. Si no, se va a achicar tanto la economía, la inflación va a ser tan alta que no vamos a vivir en un país razonable. Yo creo que ya estamos lejos de un razonable con este monto de inversión. Ya estamos medio jodidos, ¿no? Totalmente. Ahí te veían unos reels muy interesantes que grabaste, o no sé si son partes de programas o qué, pero los pusieron en tu Instagram. Y hablabas un poco de este círculo vicioso que acabas de comentar recién con los impuestos, con la falta de confianza, con la emisión de moneda. Hay todo un circuito ahí muy negativo. ¿Lo podrías explicar a ese tema? Y de no producción, o sea, mucho dinero después que hay en las manos de la gente, pero poca oferta. Exacto. A ver, es un círculo vicioso y en realidad podés empezar por cualquier lado. A ver, las empresas, poner que empiezo por las empresas que pagan muchos impuestos, entonces no ganan plata, no pueden contratar más gente. Como no contratan más gente, hay desempleo, salarios bajos. Entonces, el municipio, bueno, algún estado dice, che, bueno, el desempleo, pobre gente, hay que contratar. Hace unos años se los contrataban, aunque no hicieran nada. Y después se les empezó a dar planes, en donde cual tampoco hacen nada. Entonces, para pagar a la gente que no hace nada, la gente que sí trabaja, le queda muy poquito de su sueldo por los impuestos. Entonces, no tenés incentivo a trabajar más y esforzarte. Entonces, no tenés plata para comprar en las empresas. Entonces, las empresas no ganan plata y encima le cobran mucho impuesto y vuelta a empezar. Claro. Y como no alcanza, con los impuestos que cobramos, el gobierno dice, bueno, no, pero yo necesito ayudar a toda esta gente, necesito pagar las jubilaciones. Entonces, o se endeuda o emite más dinero. Y si emitís más dinero pero no hay más producción, va a los precios. Y si te endeudas, pero no es para construir algo, no es para hacer una autopista, un puerto, un camino, sino que es para pagar sueldos, después de dónde va a salir más plata para devolver la deuda más los intereses. Entonces, nosotros mismos estamos en un círculo vicioso que tenemos que tratar de romper. Y las propuestas de cualquiera de estos personajes que mencionaste, de Milley, de Esper, de López Murphy, todas van a intentar romper ese círculo vicioso. Unos empiezan por un lado, otros van por el otro. Hay que ver si después viste los sindicatos, y eso hace un rato vos decías que había empresas que, bueno, el sindicato de camioneros que bloquean las empresas no pueden salir a trabajar porque hasta tanto no se alisten con ellos en camioneros, que es una vergüenza lo que están haciendo, lo que hicieron acá en San Pedro, en San Nicolás, creo que en Chaco el otro día. Lo que tendrías que tener es el sindicato trata de las mejores condiciones posibles para su gente. Eso es totalmente lógico y razonable. Si exigen demasiado, las empresas van a tratar de contratar poco de ese tipo de gente. Al sindicato no le importa el desempleo. El trabajo de un sindicato, en cualquier lugar del mundo, es conseguir las mejores condiciones para sus afiliados. Si después hay un millón de tipos sin laburo, no le importa. Claro. No le importa. Quiere lo mejor para sus afiliados. El problema es si lo mejor para sus afiliados no lo hacen de una forma tan exagerada, en algunos casos hasta violenta, que la empresa no lo puede pagar o no lo quiere pagar porque no se quiere someter a una extorsión. Y entonces al final la empresa no le va bien y terminan quedándose sin trabajo. No solo los camioneros, sino todos los otros que estaban alrededor de la empresa, que digamos, los otros empleados de la empresa que también se van a quedar sin trabajo. O sea, cuando vos apretás mucho, mucho, mucho en un lugarcito, bueno, terminás afectando a todos los demás también. En este marco que contás o que nos estás explicando del tema de la economía, está para colmo un ministro de Economía que lo tienen rodeado, que tiene poco, muy débil apoyo del gobierno, porque es un gobierno débil, aparte un presidente débil, y tiene mucho tiroteo de parte del cristianismo. ¿Cómo ves eso y qué te parece que ha hecho bien y que ha hecho mal, Guzmán? Y perdón, ¿y por qué te tengo que decir de Guzmán y no de los otros 20 ministros? ¿Qué han hecho de bien o de mal los otros ministros? ¿Por qué aumentar el gasto enormemente de cada uno de los otros? Perdón, te iba a preguntar sobre ministros anteriores de Macri y dije voy a preguntar primero sobre Guzmán, pero es interesante, a ver. No, pero es que en cualquiera de los casos, o sea, un ministro de Economía en Argentina, antes y ahora, es un ministro que le da la plata a los otros que son los que gastan. Acá lo que hay que ver es qué hacen los otros que gastan. A ver, tenemos un montón de gastos que son de muy difícil modificación, todo lo que es el ANSES, eso tiene que quedar. Pero, a ver, decime qué regulación tenés en Energía para ver cuánto, el ministro de Economía tiene que pagar los subsidios, pero la regulación de Energía le queda a él, pero hay que pagar la factura. ¿Qué hacen los ministros de Educación? Ah, son provinciales, cierto, me había olvidado. La educación es provincial, pero si vos le pagás a las maestras y no hay clase todos los días, por el motivo A o B o C, al final es plata que no está rindiendo lo que tendría que rendir. En cualquiera de los otros ministerios, ¿eh? Entonces vos decís, un momento, no nos enojemos solo con el ministro de Economía, los demás qué están haciendo. Y podemos hacer una lista de ministerios que la verdad que ni nos enteramos de lo que hacen y cuando nos enteramos querés salir corriendo, ¿no? Claro. Tocaste el tema Energía. ¿Cómo ves el tema Vaca Muerta? Y bueno, esta semana ocurrió que se fue el que estaba encargado del tema de la obra esta interesante que van a hacer del gas. Y eso podría llegar a ser algo importante para bajar el costo de energía. ¿Vos cómo ves Vaca Muerta? Bueno, el gasoducto se debería haber hecho hace 10 años, hace 8, hace 6, hace 4, hace 2, hace 1, si en algún momento lo vamos a empezar. A mí lo que me preocupa enormemente es el concepto de creer que el gasoducto tiene que ser público. No entiendo por qué la obra la tiene que hacer el Estado. Te lo pongo de dos maneras. Primero, el Estado no tiene plata, así que... ¿Vendría alguna empresa privada con la Argentina a hacer un acuerdo de esa naturaleza? Con todas las cosas que están pasando, cada vez menos. Pero si vos le decís al tipo, mira, te dejo recuperar la inversión rápido y a lo mejor sí viene. Claro. Además no tiene por qué venir una empresa. Vos juntá todas las petroleras que hay y decirle, muchachos, háganse entre ustedes, hagan el gasoducto. Una pondrá el 2%, otra pondrá el 16,25, qué sé yo. ¿Cómo se hizo la cuarta línea de generación eléctrica? La plata la pusieron las empresas privadas. Y cada uno puso un pedacito, va a hacer lo que quería, sabía, podía. Y por otra parte te cuento, el gasoducto solito, sin el puerto, sin las plantas gasificadoras, sin los barcos que están especializados, tampoco te sirve de mucho, ¿no? Claro. Creo que fue el otro día... Perdón, Diana, te corté. No, no, no. Veo que porque el Estado... El Estado le quita los dólares al que tiene dólares, que son los exportadores. Básicamente le quita los dólares al sector agropecuario para hacer un gasoducto para que exporte otro sector. No importa que sea el sector A o B. O sea, le quitás los dólares a Juan para dárselos a Pedro. Y vos decís, ¿por qué no dejas que Juan sea el dueño del gasoducto? ¿No? O por qué no le decís a Pedro, che, hacételo solito, te dejo que te lo hagas vos. Hoy no vienen porque dicen, no, tenemos el tipo de cambio oficial, no, tenemos los impuestos no sé cuántos, no, con los habitantes que estaban previamente ahí. Entonces, todo eso en 10 años nadie lo pensó. Y yo que te puedo decir, me consta que eso sí estaba listo para hacer las licitaciones y que se podría haber hecho privado, se suspendió, que se hicieron para las licitaciones, Javier y Guacer, lo recordaba, ayer estuvimos juntos en un programa, que habían dejado todo listo y todavía no estamos. O sea, yo no sé si está bien o está mal, si tiene que costar 10 pesos, 200 o 5 mil, no tengo idea. Pero muchachos, lo hubiéramos hecho hace 5 años o 10 y estaríamos exportando, no importando. Y yo creo que si vos le preguntás a la gente con la falta de confianza que hay sobre la política, no solo sobre este gobierno, te diría que en los próximos 5 años todavía tenemos dudas si se hace eso. Bueno, pero suponete que, digamos, como la gestión estatal se puede quedar sin plata, se puede quedar en la mitad, pasan cosas, digamos. En el mejor lugar del mundo pasan cosas. Suponete que tenés el funcionario más honesto del mundo. Si te quedás sin plata cuando te falta el último tornillo, tampoco sirve. En cambio, si es una empresa privada y falta el último tornillo, se da vuelta y alguien de Namibia va a querer venir y poner el último tornillo. Será una cuestión de precios, de cuánto te negocian. Claro, claro. De hecho, te recuerdo, los otros gasoductos que hay en Argentina tienen gestión privada. TGS, TGN, Oldeval, Oldeval no es de petróleo, pero son privados. O sea, ¿por qué este justo que lo necesitamos desesperadamente va a ser público? Sí, pero viste el pensamiento político que tiene este gobierno. O sea, nos pasó con las vacunas con la de Pfizer, que por una cuestión ideológica. Nos perdimos no sé cuántos millones de vacunas al principio. ¿Quién sabe cuántas vidas se hubieran salvado? Pero yo te lo digo que es peor que la cuestión ideológica. Hay muchísima gente. Este razonamiento lo hice hace poco con otras personas, un grupo de amigos. Dicen, no, bueno, pero algo tan importante no puede ser privado. ¿Por? No, porque ganarían mucha plata. Primero, no tiene nada de malo. Y segundo, ¿por qué habrían de ganar menos plata si lo hace el Estado? Una vez que el agujero está hecho, el caño pasó, el precio internacional del gas es lo que es. No lo va a poder modificar. El gobierno te podrá poner un impuesto adicional que te lo puede poner de todas maneras. Entonces, la sociedad cree que si se beneficia a alguien, eventualmente vamos a tener un problema. Y va a decir, no. Pero además, perdón, más se va a beneficiar si le hacen el gasoducto. Y el tipo dice, ah, bueno, yo me pongo a sacar gas. Y pasa por donde fuera. Volvamos al tema, como decíamos, porque mencionamos a los camioneros. O sea, una autopista puede pasar cualquiera por ahí. Sí. ¿No? Si cada uno tuviera que pagar un peaje lo suficientemente alto para que se construya y se pague la autopista. Y una de dos. O habría menos autopistas, que es lo más probable en Argentina. O tendríamos todo asaltado en oro. Porque la gente diría, ah, como lo pago yo, lo cuido. ¿No? No es precisamente. Bueno, ahí tocaste el tema. Después voy a volver a Iguazel, que dijiste, escribiste algo interesante cuando te sacaste la foto con Iguazel. Pero del tema impuestos. Pero lo que te quiero preguntar es aerolíneas argentinas. Hoy leí a un amigo, un ex compañero mío de A24, del programa mío de A24, que vive en Estados Unidos. Y decía, acá no hay, en Estados Unidos no hay aerolíneas de bandera, pero no sé qué, faltaba, hay un faltante de leche, no sé qué, para bebés. Sí. Y todas las aerolíneas se pusieron a disposición del Estado, las privadas, para traer ese producto a Estados Unidos. Dice, fíjate vos, que, o sea, una actitud que podría haber tomado una aerolínea de bandera lo hacen todos los privados. No, momentito, momentito. Una aerolínea de bandera no lo puede ni lo debería tomar, porque eso se paga con la plata de todos los argentinos. Bueno, está bien, pero acá es una urgencia que lo necesitan, no es como que lo están haciendo para hacer negocios, digamos. Y porque es algo, no, no, bueno, por eso. Pero justamente los tipos no hacen negocio, están dispuestos a sacrificar, es su decisión sacrificar su ganancia. En línea de bandera sería un ministro que después sale en la tele a decir, miren lo que hice, y que nos hace pagar a todos los demás para que él pueda salir en la tele. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mirá, no hay líneas de bandera en casi ningún lado, y por definición son empresas que están para ganar plata. En Argentina también deberían ser todas las empresas públicas, justamente si son empresas públicas deberían cobrar por el servicio lo suficiente para sobrevivir. El tema es que lo que tenemos en Argentina no son empresas, uy, no, no alcanza para otro, uy, no, es una inversión demasiado grande y nadie la subiría, sino que lo que hace es darle un monopolio. Prácticamente todas son monopólicas. Aerolíneas eran hasta las low cost. Bueno, de hecho cerraron Palomar, ¿no? Cerraron Palomar, se fue Norwegian, antes no sé por dónde anda, creo que Flybondi y JetSmart quedan. Pero había tres o cuatro más que, bueno, a algunos les fue muy mal también, ¿no? Bueno, pero aparte, digamos que Aerolíneas pierde mucha plata, ¿no? Es decir, ahí hay que hacer algo y está muy gremializado esa empresa, ¿no? O sea, tiene un gremio muy combativo. No hay ningún problema en que pierda plata si es plata de otro, no si es plata tuya y mía del señor que nos está escuchando. O sea, porque ellos dicen, ah, quiero sueldo más alto, bueno, me auto subo el sueldo, señores, ustedes que pagan impuestos, denme un poquito más. Esa es la parte que tenemos que entender. O sea, hay muchísimos casos en donde hay empresas que pierden plata. Hoy en el sector privado hay cantidad enorme de empresas que pierden plata. Pero, ojo, se la banca cada uno, tiene que tomar las decisiones como pueda, no vamos vos y yo a darle la plata. Esa es la diferencia que tenemos que entender. Hoy, en todas estas cuestiones de gestión pública, hay algunas que no las podés cobrar directamente, que si yo defensa, seguridad, justicia, no se las podés cobrar a cada uno en particular. Entonces, las pagamos entre todos. Qué sé yo, la representación internacional de Argentina, la cancillería, es lógico que la paguemos entre todos, porque es para todos los argentinos. Pero las otras cosas que lo usan solamente algunos, ¿por qué se la vamos a pagar entre todos? Y eso, perdón, la educación y la salud eventualmente la podemos usar todos. Pero esas cosas son conceptuales fuertes. O sea, es como si en una carnicería cualquiera puede ir y agarrar el pedacito de carne que más le gusta. No va a alcanzar para todos, directamente. No, no, no va a alcanzar. Ahí pusiste Iguacel, el intendente que bajó los impuestos. ¿Es posible bajar los impuestos en Argentina? Creo que hay 160 y pico, ¿no? De impuestos, no sé cuánto, me parece. Bueno, Iguacel bajó los impuestos municipales de su municipio, que es Capitán Sarmiento. Capitán Sarmiento. Él bajó los impuestos. En algunos casos los eliminó y en otros casos los bajó. Y según él cuenta, mejoró la recaudación. Pero aunque no mejorara la recaudación, esto lo digo yo, no lo dice él, simplemente la dejas hacer la gente más cosas más fácil. Entonces, hay algunas cosas en donde no tiene sentido que te cobren por determinados servicios. Y en algunos casos ni siquiera es un servicio, es directamente un impuesto. Bueno, ahí quedó claramente demostrado que en ese caso, con él, los impuestos se bajaron. En el nivel nacional tendrías muchísimo para bajar o modificar. Imagínate, si vos eliminaras algunos impuestos, como, qué sé yo, el impuesto débito y crédito, inmediatamente te subiría ganancias. ¿No? Porque después el gobierno dice, no, como la gente no paga ganancias, las empresas no pagan casi ganancias, les voy a poner otro impuesto. Y vos decís, no, mirá, no pagan ganancias. Uno, porque no ganan. Y dos, porque ya le cobraste tantos impuestos antes. Entonces, si vos sacás el impuesto número uno, el número dos va a empezar a cobrar más. Acá tenemos la causalidad, el orden de los factores invertidos. Te dicen, porque paga poco impuesto a las ganancias, le subo cada vez más el otro. Lo mismo con el IBER, lo mismo con ingresos brutos, lo mismo con, bueno, con esta enorme cantidad de impuestos que tenemos. Claro. No, es un desastre. La verdad que una persona que quiere abrir un negocio, quiere iniciar algo, lo piensa diez veces, ¿no? Porque después te metés en un lío infernal. Hay cosas que ni siquiera son de impuestos. Si vos decís, yo quiero iniciar un negocio en el pueblo XX. Entonces vos vas y que puedas bajarte de internet o ir a la municipalidad y te dan dos hojitas y dicen, mire, esto es todo lo que usted tiene que tener. Yo lo voy a inspeccionar. O sea, vos empezá a hacerlo. Si después cuando te vienen a inspeccionar te falta, qué sé yo, la toma tierra de tu conexión eléctrica, bueno, tendrás que pagar una multa o tendrás que hacer. En cambio ahora te dan, tiene que hacer esto. Primero pagas para hacerlo, esperás que te lo vengan a verificar y después te dicen, ah, ahora tiene que ser esto otro. Y entonces la apertura no solo es cara de cantidad de impuestos, sino de tiempos, de tiempos. Claro. Y decís, déjame empezar. La tasa de seguridad y higiene, por ejemplo, que conceptualmente uno diría, bueno, sí, no, la municipalidad tiene que proteger a la gente para que la cocina de la pizzería esté limpia. ¿Vos te crees que si la cocina de la pizzería no estuviera limpia, los mozos, los vecinos no se darían cuenta? ¿La gente volvería a un lugar que tenga la cocina que no está limpia? ¿Necesitás que un inspector vaya a veces a ver si la cocina está limpia, pero siempre a cobrar por la posible inspección de que si la cocina estará o no limpia? Hay muchas cosas que en su momento a lo mejor tuvieron lógica, pero hoy ya no tienen sentido. Te pregunto algo personal, ¿de qué se trata tu empresa? O sea, ¿qué haces en la empresa? ¿Asesoras empresas? ¿Tenés como auditorías? ¿Qué es lo que haces en tu empresa? Yo trabajo, bueno, formalmente soy miembro del directorio de empresas, que son las empresas que miran la estrategia de la empresa, cómo sobrevivir o cómo ganar más plata. O sea, ¿como un asesoramiento decís vos? No, 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 trabajo continuamente y, digamos, tengo una participación en lo que vos dirías una fintech, que es un sistema que reduce mucho costos de cobranzas, es algo que te... ¿Viste cómo es mercado pago? Bueno, no somos como mercado pago, somos chiquitos, 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 chiquitos y damos un servicio justo, el único servicio que hasta ahora mercado pago no tiene, para cobrar despensas, clubes, no sé, cualquier cosa que sea un pago recurrente. Justo ayer leí que se cumplieron 10 años del, ¿cómo saben? El sistema para cobrar, para pagar con pago fácil el QR, la QR. ¿El QR tanto tiempo tiene ya? Sí, 10 años, lo sacó Galperín ayer. Mira, mira, qué maravilla. Mira, todos esos sistemas agilizan, ¿no? Te reducen costos, te reducen tiempo, te permiten hacer otra cosa. Cuando yo era jovencita, todos los pagos que ya hacíamos teníamos tres colores, celeste, verde y amarillo de los papelitos. Entonces uno era para el proveedor, otro era para la contaduría, el otro te quedaba antes de salir. Bueno, ahora con todas estas cosas, nada te impide seguir con los papelitos de colores, pero realmente es extremadamente más eficiente todo el sistema. Claro. Y bueno, esas cosas son buenas. En la empresa ya somos 130, ¿eh? Así que... Mirá, mirá. O sea, ¿y están las oficinas? ¿Ya están oficinas a pleno o siguen trabajando desde casa? Mirá, por lo que nosotros hacemos, tratamos, podemos trabajar desde casa, pero nos gusta mucho estar juntos. Porque salen ideas, vienen cosas, a alguien se le ocurrió, un tipo tiene un problema, entonces el de al lado se lo puede solucionar. Pero es un poco porque es medio como familiar. O sea, no achicaron oficinas, digamos. Siguen manteniendo los metros que tenían antes de la pandemia. Bueno, de hecho somos más gente que antes de la pandemia. Claro, claro. Tenemos mucha gente joven que tiene otra cabeza, otras ideas, y perdón, yo soy más viejita, para formar la gente joven, si lo llamás por teléfono, simplemente lo llamás y le decís hace tal cosa. Pero tenés que tener tiempo de explicarle por qué, para qué, y tres días después el pibe viene con una idea. Y cinco días después la mocosita que le explicaste a Luis dice, Diana, ¿y no sería mejor hacerlo de tal otra forma? Y eso es muy bueno. Te hago la última pregunta. ¿Qué opinás de esto del tema de las bitcoins? Viste que ahora las empresas están despidiendo gente. Ahí hay un tema de confianza que se cayó todo, y también de tasas de interés, ¿no? Porque el dinero lo están poniendo más en tasas de interés que directamente ahí. O sea, lo que yo leía era que las bitcoins en vez de ahora de pensar a largo plazo, piensan en recuperar el dinero o el negocio en el momento, ¿no? O sea, más estratégicamente cambió. A ver, lo que pasa es que es un tema largo y complicado. Hay varios miles de monedas. Bitcoin es una sola, las otras no. Pero lo que es importante y de lo que está saliendo gente ahora son lo que se llama, mirá qué linda palabra, el ecosistema. Una palabra preciosa. Que es todo lo que está alrededor de algo. El ejemplo que siempre se usa es cuando alguien iba a buscar el oro en las minas de California. Alguna gente encontró oro, muy poquita. Pero el señor Levis inventó los jeans Levis. Trabajaba el tipo que le vendía las palas, trabajaba el tipo que le vendía la comida, trabajaban las cabreteras. Trabajaba mucha gente. Claro, hubiera un mundo. Exactamente. Bueno, y el tema de blockchain, que es el tema técnico detrás del bitcoin, que no todas las monedas lo tienen, bueno, abrió un mundo también. Y eso, bueno, es un mundo desconocido. De nuevo, algunos van a encontrar oro, no todos. Algunos van a darle de comer a los que fueron a buscar oro, no todos. Es un tema que tiene sus vueltas. Y está muy relacionado con el mundo real. Las tasas de interés que vos decías, las otras oportunidades, el costo de la energía. Está muy relacionado con muchos otros temas. Perdón, no es un tema para que uno diga, ah, bueno, me dijeron que iba a subir y ibas y compras. No. O si lo vas a hacer, hácelo con cuidado, con mucho cuidado. Y mucha gente entró de la primera forma que acabas de describir, ¿no? O sea, diciendo Bueno, perdón, perdón. Si es tan obvio, tan fácil y tan bueno, digamos, si el negocio fuera obvio, fácil y bueno, ya no sería negocio, porque otro lo hizo antes. Claro. Así que todos los negocios tienen riesgo. Diana, muchísimas gracias por esta charla, ¿eh? Muy amable. Gracias a ustedes. Dale cariños a José Luis ahora que lo atiendas. Un beso. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Muy amable. Adiós. Diana Mondino, nuestro programa para empezar. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Pert. José Luis. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cueste encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Ahora, para tener una caja de seguridad, no necesitas ir a un banco. Podés ir a un shopping. Sí, Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo, atendiendo en horario shopping todos los días de la semana, para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores. La contratación es sencilla e inmediata, ofreciendo total confidencialidad y privacidad. ¿Querés tener una caja de seguridad, Housler? Entra a www.housler.com.ar o llama al 0810-345-3460. Housler. Bien seguro. Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo. La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza, privacidad y tecnología para resguardar tus valores. Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler. Housler. Bien seguro. Osdepim. La obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor Osdepim. Un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951. ARCOR. Bueno, acá estamos. Acá estamos y vamos a ver si podemos ahora contactarnos con José Luis Spert. Estaba leyendo un poquitito sus... Bueno, está en Mar del Plata, pero a ver si lo tengo. ¿Está José Luis ahí? Hola, hola, hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Mar? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Saludos a todos los oyentes. No estoy en Mar del Todavía. Mañana, mañana. Ah, te vas mañana, te vas mañana. Bueno, ahí mucha actividad. ¿Cómo andás? Estás muerto ya, ¿no? Porque ustedes tienen una actividad así de ir para acá, para allá, de presentaciones. Estoy en tu Twitter, estoy en tu Instagram. Estás muy activo. Hoy respondiste algo que yo también a Cerruti le respondí con Rosenkratz, ¿no? Ella está hablando de... A ver, explícame tu pensamiento. Espera, yo te digo lo que dijo, para que la gente sepa, lo que dijo esta señora, que es la vocera sin voz. Dice, Rosenkratz expresa el corazón de la doctrina liberal. Y vos le respondiste, lo dice como si fuera un desmérito. Por eso el populismo es el enemigo de la libertad. Por eso los populistas, como Cerruti, nos ven a los liberales como sus enemigos. Entonces, explícame un poquito la idea esta de Cerruti, que es un poco la idea del kirchnerismo, ¿no? Y aparte le está tirando porque, como quieren aumentar el número de jurados en la corte o de jueces, para que safe Cristina, hacen esta jugada que tiene como que tiene aliento del poder, ¿no? Del poder más alto. Sí, a ver, lo que está claro que para el kirchnerismo, que es básicamente una asociación ilícita, para no terminar en cana. Muchos, forever, están todos desesperados por manipular de alguna manera la justicia para no terminar en cana. Eso es lo que está detrás de la Corte Suprema, detrás del Consejo de la Magistratura. Digo, lo que el kirchnerismo está queriendo hacer con la Corte Suprema y lo que el kirchnerismo quiere hacer con el Consejo de la Magistratura. Eso es el bosque, eso es el paraguas, ese es el contenedor. Dentro de ese contenedor aparece un miembro de la Corte Suprema, Adenostar, que es Rosencrantz. Y una manera de Adenostar, vos fijate lo chiflada que estaba en el kirchnerismo, esa crece, Ruth, que diciéndole liberal a un Rosencrantz, como si le dijera, no sé, traficante de armas, narco, una cosa así, vos fijate el pedo que tiene esta gente en la cabeza, que decirle liberal a un... en ellos, pero además con categoría vieja, porque la gente, ya no se los come más esos versos, no se los come más la gente, más que le pese a Serruti, está cada vez más entendiendo que los que hoy, al menos hablamos del liberalismo de manera abierta, somos gente de laburo, de sentido común, de esfuerzo, de estudio, y que estamos cansados de sindicatos mafiosos, de un Estado que nos ha transformado en verdaderos esclavos impositivos, a empresarios prebendarios que nos cobren un ojo en la cara por lo que afuera se puede conseguir a la mitad de precio. La gente la podría de eso, y los liberales, o por lo menos yo, expreso esas reformas que hay que hacer, una reforma laboral para que no haya trabajadores en negro, y los empresarios no sientan que contratar a alguien y meter una bomba atómica dentro de la empresa, como ocurre hoy con estas leyes laborales, que si se te ocurre despedir a alguien después de haberlo formado, calificado, habiendo hecho aprender tu actividad, si lo sigas echado, por la razón que sea, te funden con el juicio laboral que te comes, estamos esclavizados de los impuestos, los que estamos en blanco. O sea, los liberales queremos esa reforma, queremos un país para garcas, poderosos, conservadores, derechas, de galera, bigote, bastón y habano, ¿no? Queremos un país que sea vivible para la gente normal, que es la que hoy sufre la inflación, la inseguridad, las cosas caras, las leyes laborales. Bueno, por eso Cerruti está que arde también, ¿no? Claro, claro. Ahí recién hablé con Diana Mondino, la parte anterior del programa, así que te dejo un saludo, porque le dije ahora voy a hablar con... Ah, un gran saludo para ella, si no se está escuchando. Y bueno, le dije ahora voy a hablar con Spert. A ver, José Luis, vos con toda razón estás hablando de la protección que está buscando el kirchnerismo con la ampliación muy dudosa, porque aparte tienen hace como 7 o 8 meses un nombre para la corte y no lo llevaron al Congreso, con la ampliación esa dudosa que quiere con los gobernadores, etcétera, este débil presidente. Y ahora en el Consejo de la Magistratura me parece que ya la cosa cambió ahí, ¿no? O sea, ya tomó ahí, digamos, la forma de antes de la modificación del Senado y de Cristina, ¿no? Sí, ahí está un poco más encaminado, sí. Pero bueno, como yo lo he dicho en repetidas oportunidades, esto que estamos viendo ahora con la corte, antes con el Consejo de la Magistratura, por parte del kirchnerismo, es algo que no hay que tomarlo como natural, hay que horrorizarse, pero tenemos que acostumbrarnos a estar con los dos ojos bien abiertos, las dos orejas o los dos oídos bien abiertos, bien, 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 bien afiladitos, porque esta gente no va a parar con la justicia, no va a parar de avanzar con la justicia, esperará, se tomará pausas, pero no va a descansar nunca, del todo, porque, ¿me entendés? Lo necesitan como necesita la tierra desértica y el agua, son chorros y no quieren quedar en cana, es así de simple. Claro. Yo me acuerdo, te seguía por, te sigo por Instagram, a Javier Milley también, y veía que salían, ¿no?, en el auto a la mañana tempranito con el periodista, con el mendocino, que no me acuerdo cómo se llama esos fenómenos, y salían y... ¿cómo se llama que está con vos? Luis Rosales, Luis Rosales. Luisito, con Luisito. Salían y hicieron un trabajo muy bueno, en inicio, muy, o sea, una, traccionaron juntos, ¿qué pasó con esa idea de que estuvieran juntos y después, y ahora a futuro, porque el crecimiento de Milley ya sabemos lo que está haciendo, y bueno, vos tendrás tus diferencias, ¿cómo está la situación entre ustedes? Mirá, la cosa es así, muy simple, muy clara, muy nítida. Javier, en el 19, cuando nosotros, o cuando yo decidí ser candidato a presidente, en ese momento él no quería hacer política, en el 20 decidió hacer política, al único espacio que fue a buscar para hacer política fue el nuestro, que conformamos con Luis Rosales, Avanza Libertad, y tuvimos un año los tres juntos, o si vos querés, un año estuvo Milley con nosotros, nos llevamos bárbaros, estaba todo perfecto, todo 10 puntos sobre 10, pero un día dijo, mirá, siento que acá soy uno más, siento que yo doy para más, siento que puedo ser solo, siento que tengo espaldas para ser yo, tener mi proyecto propio. Y se fue un año después para armar Libertad Avanza, No Avanza Libertad, que era el espacio que lo cobijó, armó Libertad Avanza y le está yendo barro, así que me alegro por él, que habiendo tomado una decisión de salirse de un espacio que lo contuvo mucho, decidió irse, pero no ha pasado nada más ni nada menos que eso, te diría. Si el tiempo nos vuelve a juntar, bueno, el tiempo lo dirá, pero no hay ningún problema personal con Javier, está todo bien, pero que quede claro que como buen liberal yo tengo que aceptar a una persona que no quiere estar más con vos y por razones más que valederas viendo cómo le está yendo hoy, eso fue todo, nada más y nada menos. ¿Tenés diálogo con él en la actualidad en estos días? ¿Este tiempo? No, no, tenemos diálogos con temas vinculados a la Cámara, porque en la Cámara hay mucho trabajo que no se vea, lamentablemente el pleno funciona pocas veces, o sea, cuando la gente ve a todos los diputados reunidos, nos hemos reunido poco, por culpa en parte por el quinceañerismo, que no quiere debatir nada, sin el quinceañerismo es difícil conseguir el quórum para poder trabajar ahí abiertamente, hay mucho trabajo en las comisiones, pero por temas legislativos sí tenemos diálogos. Claro, porque cualquiera que los vea juntos políticamente es una foto esa que es muy impactante, que estés vos de nuevo con Javier. Para bailar el tango se faltan dos, ¿viste? Así que el día que Javier quiera que volvamos a estar juntos, yo encantó de la vida. Y José Luis, ¿y qué opinas de él como político, como todo este trayecto que ha hecho estos meses y ese crecimiento? ¿Cuál es tu opinión ahora? Me parece bien, me parece que es un imán para los jóvenes, pero de hecho, a ver, el fenómeno liberal en la Argentina me excede a mí, lo excede a mi ley también, nos exceden los dos, la gente está buscando, seremos la cara visible hoy, pero yo veo el crecimiento que están teniendo los partidos con los cuales estamos trabajando, es enorme, o sea, acá se está institucionalizando el liberalismo, que para mí lo que más importa, que el liberalismo no dependa de dos caras, o por lo menos yo tengo la obsesión para que el liberalismo se institucionalice, esto es, engordar a los partidos políticos liberales, la UCED, el Partido Autonomista, el Partido Demócrata, partidos históricamente liberales, que engorden, afiliando a la mayor cantidad de gente, usando en algún sentido a mi cara, en el caso mío, que estuve en la provincia de Buenos Aires el año pasado, a mí me gustaría que haya mejores dirigentes que yo, el día de mañana en el liberalismo, y que los partidos, y que los partidos queden gordos después que nosotros no estemos más en política, para que el liberalismo basa más allá de dos personas como la que hoy lideramos las preferencias liberales, que somos Javier Milei y yo, ¿me entendés? Al menos yo estoy trabajando en eso de manera obsesiva, porque la Argentina está llena de personalismo, egoísmo, miseria, ¿viste? Yo creo que hay que mostrarse generoso con el otro, abierto, yo por eso, con todos los que quieren hablar de cómo reformar al país, cómo transformarlo, yo estoy totalmente abierto, yo no le digo que no a nadie, simplemente tengo clarísimo lo que hay que hacer en Argentina, lo que hay que hacer para que la gente deje de sufrir nuestro querido país, y lo pase a disfrutar, en eso no estoy puesto a transar con nada ni con nadie, en cuanto a las cosas que hay que hacer, pero hablar, ¿cómo no voy a hablar con todo el mundo? La política se trata de convencer a la gente, cuanto más gente conjugue el verbo liberal, mejor, fíjate vos, hoy la cosa loca que está ocurriendo, que a veces en la velocidad de los acontecimientos no nos damos cuenta, pero hoy, un año antes de las elecciones o más, estamos viendo a candidatos de la oposición recitando el liberalismo, hablando de la resta de reforma laboral, Macri de apertura al comercio, cerrar aerolíneas, privatizar todo, es una cosa que vos podés decir, ¿cómo hay que pellizcarse para encontrar a una oposición haciendo campaña con este discurso liberal? Bueno, eso lo hemos conseguido los liberales auténticos, los genuinos, 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 que toda la vida hablamos del liberalismo, como en mi caso que tengo alguna luz pública a los 30, ya con 60 ahora, hace 30 años que digo lo mismo como dijo Rayado, yo estoy feliz que la oposición empiece a hablar de las ideas que nosotros hablamos, ojalá que no sea solo para ganar un voto y después de la elección no ser nada, pero por lo pronto, si acá el país tiene futuro, el futuro es liberal y cuanto más gente conjugue el verbo liberal, mejor, así que yo estoy feliz de que la oposición esté copiando el discurso nuestro, feliz. Y con varios libros encima que tenés, ¿no? Tres, cuatro, ¿cuántos tenés? Más. Y van cuatro, ahora estoy escribiendo el quinto, el quinto me gusta mucho cómo pinta porque es... ¿De qué hablás? Y de la Argentina que podríamos llegar a ser si hiciéramos algo mínimamente razonable, ni siquiera te diría aplicar regla del primer mundo, pero simplemente respetando la alegre de la verdad hay una Argentina posible que es extraordinaria para nosotros. De eso se trata. ¿Cómo sería la seguridad en una Argentina normal? ¿Cómo sería la educación en una Argentina normal? ¿Cómo sería la recaudación fiscal en una Argentina normal? ¿Cómo serían las leyes laborales en una Argentina normal que nos incluya a todos? ¿O cómo deberían ser esas cosas? O sea, es una visión muy esperanzadora para el país, pero basada en hechos concretos, ¿no? Claro. Esa es la idea. Te iba a hacer el comentario de los libros, y después vos me agregaste esto que está muy bueno con tu quinto libro. Te pregunto esto, que es algo que se pregunta a la gente. ¿Vos en un gobierno hipotético de Javier Milay participarías? En un gobierno hipotético de Javier Milay, si Javier me convoca y nos ponemos de acuerdo en las cosas que hay que hacer, sí, por supuesto. Pero eso te lo diría de cualquiera, ¿eh? Si a mí me convocan y me dan el poder... ¿Pero ahí cómo te ves? ¿Como ministro de Economía, por ejemplo? ¿Eh? ¿Te ves como ministro de Economía? ¿Vos decís en un gobierno de Javier Milay me estás hablando? Sí. Si yo me veo, a ver... Sí, sí. Si vos te ves como ministro de Economía. Javier Milay es presidente. Javier Milay puede convocar a muchos economistas, buenísimos, sí. Si se dieran las condiciones, si nos pusiéramos de acuerdo en las cosas que hay que hacer, si me dieran todo el poder político que hace falta, que es mucho para poder hacer las cosas que hay que hacer, sería ministro de Economía, no solo de Javier Milay, sino de cualquier otro presidente que quisiera cambiar el país por el bien de los argentinos. Mirá, Macu, que quede claro otra vez. Para mí, a mí lo único que me excita de la vida política, que me genera adrenalina, que me genera ganas de estar y de fumarme lo que me tengo que fumar a diario de la política, que es infumable para un ser humano normal, lo único que me genera ganas de estar en esto es cambiar el país por el bien de los argentinos. Esa es una definición que alguien mal pensado puede leerla como un chamuyo, pero de alguien bien pensado, y en mi caso yo soy muy bien intencionado en esto, porque la verdad que a los 60 años no tenía ninguna necesidad de meterme en el fango este, pero la definición esa, de que yo lo único que quiero es cambiar el país, es muy amplia, porque eso significa que hablo con todo el mundo que quiere hablar sobre los temas que hay que hacer en Argentina, y sería ministro de cualquiera que me dé todo el poder, que quede claro eso, no para calentar banco, pero que me dé todo el poder. Bueno, recordemos el caso de López Murphy con De la Rúa, que duró siete días, por ahí seis días. Claro, bueno, yo ahí, ahí, ahí el tema es que vos como ministro no imponés antes de asumir las condiciones para asumir, no te las dan, no asumís. Yo te lo digo desde ahora, a mí no me interesa nada en la política que no sea cambiar el país, por lo tanto yo, está clarito lo que yo quiero hacer. ¿Me das el poder para hacer eso o no me lo das? Si no me lo das, listo, no tenemos nada que hablar, me quedo donde estoy como diputado hoy o el día de mañana, si no soy más diputado, en mi casa, disfrutando de mi actividad profesional que afortunadamente es muy próspera. Claro. ¿Cómo cambiaste? ¿Cuáles serían los plazos para cambiar un gobierno, un país, un Estado como la Argentina que tiene mucho Estado, para ir sacándole esa responsabilidad al Estado y ir volviendo hacia lo privado, volviendo hacia lo privado? Mirá, a ver, acá hay cinco reformas que Argentina debería incorporarlas como seguramente tiene incorporada la ley de gravedad. A ver, a nadie le ocurriría tirarse diez veces de un décimo piso y salvarse nueve. Probablemente si te tirás diez veces de un décimo piso te matás nueve y la vez que no te matás terminás como educado. Yo creo que hay cinco cosas cinco cosas que Argentina debería incorporar como la ley de gravedad. ¿Qué es? Apertura al comercio, las empresas tienen que competir con otras empresas de otros países del mundo, no puede ser esto de que muchos empresarios nuestros, al menos los más poderosos, cazan en el zoológico porque no compiten con nadie afuera. La competencia sana si no Messi todavía estaría jugando al potrero de su casa. Si llegó a ser el mejor jugador del mundo y a lo mejor de la historia es porque ha competido. Dos, tenemos que tener un tamaño de un Estado muchísimo más chico para eliminar el déficit fiscal y bajar los impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos. Tres, hay que hacer una reforma laboral urgente porque tenemos siete millones de laburantes laburando en negro sin ningún derecho y con salarios miserables y además los empresarios tienen terror a contratar a alguien porque con estas leyes laborales cavernícolas sienten que meten con toda la razón del mundo una bomba atómica dentro de una empresa en lugar de un trabajador. Cuarto, una reforma educativa. Basta de que los sindicatos se te meten por poco en la currícula de lo que tenés que enseñar a los chicos, los sindicalistas, los docentes que se dediquen a defender los salarios de los trabajadores y la currícula. Lo que se enseña se decide desde otro lugar. Quinto, una reforma en la seguridad. No puede ser que la gente inocente esté tras la reja en su casa muerta de miedo y los delincuentes se pagonen por la calle filmándose con autoselfideos con selfideos perdón antes de salir a delinquir. Son cinco cosas que Argentina debería incorporar las repito como la ley de gravedad. Si no las incorporamos como la ley de gravedad esas cinco cosas estamos fritos. Vamos a terminar siendo una gigantesca villa miseria. Ahora, admito que estamos tan chiflados los argentinos, tan chiflados, que acá se necesitan consensos no para hacer las cosas mal, sino que se necesitan consensos para hacer las cosas bien. Cuando vos dirías lo natural sería hacer las cosas bien, no mal. Bueno, estamos tan chiflados, tan chiflados estamos los argentinos, me incluyo, por supuesto, no es que no soy otra cosa, pero estamos tan del coco que lo natural es hacer las cosas mal acá. Entonces tenés que hacer consensos para hacer las cosas bien. Bueno, busquemos los consensos para que esas cinco cosas las incorporemos como la ley de gravedad. Ahora, para lograr ese consenso vos tenés que convencer y hablar con todo el mundo de la bonanza de hacer esas cosas, de lo bien que le iría a la gente de hacer esas cinco cosas y después que la gente te las vote, porque de nuevo, como casi todo en la vida, hace falta de dos para bailar un tango. Casi todos los proyectos en la vida, casi todos, no todos, pero casi todos son proyectos comunitarios que involucran a un otro. En este caso, suponete que hay consenso en la política para hacer estas cinco cosas. Suponete, suponete, y cada vez me parece que hay alguna esperanza un poquito superior al día anterior porque cada vez hay más gente que conjuga el verbo del sentido común o liberal. Después falta la otra parte, que la gente vote eso. Por eso, yo le tiro el sallo a la gente, ustedes tienen que votar otras cosas también, no pueden votar más por el mal menor habiendo alternativas mucho más razonables que el mal menor en cada elección. Que por otro lado, es degradar el voto votar por el mal menor, ¿no? Tema de inflación. Ahí Mansur esta semana dijo, tenemos que hacernos cargo de la inflación. Tanto se tiene que hacer cargo de la inflación. ¿Cómo se puede solucionar ese tema y cuáles son los plazos para solucionarlo como lo hicieron otros países? Pero te lleva tiempo, te llevan años, ¿no? O tenés una idea de que se podría llegar a bajar en un tiempo más corto. ¿Y cuáles son las medidas? el último plan antiinflacionario, y hablo solo, solo, solo de la inflación que no se me mezcle con ninguna otra cosa. El último plan antiinflacionario que logró sacar al país de la IPA. Sé lo que vas a decir. Y en cuatro años. Claro, y en cuatro años, porque acá importa lo que se hizo en ese momento. En cuatro años. El uno a uno. Nos sacaron de la IPA y nos llevaron a una inflación mundial de un dígito anual. Ocurrió durante los 90. Y ahí, ¿qué misterio hubo? ¿Qué misterio hubo? Y la aplicación de la ley de gravedad en materia monetaria, que la inflación es un fenómeno monetario, hay que dejar de emitir y dar confianza para que la gente quiera invertir acá, quedarse acá, no irse del país. Bueno, necesitas esas dos cosas. En cuanto vos hagas esas dos cosas, bajo un marco de mucha credibilidad, de gente proba, de gente reconocida, técnicamente todo bien armado, la inflación te va a bajar. Y dado que la inflación parte no de una IPA, sino de un 70, 80 o 100%, que es la inflación a la cual va Argentina entre 80 y 100, vamos a tener, 2022, 23. El bajar de 80 a 100 a inflación internacional es mucho más rápido de hacer las cosas bien. No es fácil, como dijo Macri, pero la podés bajar en cuatro años a una inflación de un dígito y hacer las cosas bien. Ahora, de nuevo, sentido común, muchacho, el mundo, el mundo, no José Luis Esper, ya probó que la inflación se resuelve bajando la oferta y subiendo la demanda, como el precio de cualquier cosa. Si una cosa está muy barata, o sea que no compra nada con eso, porque no vale nada, como es con el peso hoy, tiene que hacerlo escaso. Para hacerlo escaso tiene que dejar de emitir y generar mucha demanda de pesos, así de simple y de complicado para la cabeza podrida que tenemos nosotros también, ¿no? Y que es justo lo que acá nos está ocurriendo. Ahí hablaste de Macri, ¿no? Muchas veces cuando se dicen palabras políticamente hablando, después hay que responder, ¿no? De los mil días de María Julia del Sogaray con el riachuelo, Macri y la inflación que era fácil. Te hago esta pregunta, José Luis, ¿qué opinás vos del tema de dolarizar en la Argentina? ¿Se podría hacer eso? No, yo creo que el error de los que piensan que dolarizar soluciona problemas argentinos es que yo lo entiendo, tiene su lógica, pero está equivocado el diagnóstico, es si nadie quiere el peso, mata el peso y adopta el dólar, el euro o la moneda de cualquier otro país, ¿sí? Es tentador, ¿no? Si nadie quiere el peso, porque la verdad, el peso, nadie ahorra en pesos, o muy pocos, salvo a costa de tasa de interés impagable, como es el Estado. Si nadie usa el peso como unidad de cuentas, sino que como unidad de cuentas para poner precios se fija en el dólar, si la única entonces función que le quedó al peso es ser un poco una moneda de transacción de tres funciones y quedaron dos eliminadas, o sea, la demanda de peso es nada, bueno, considera el peso como una moneda muerta, matala del todo o opta la moneda de otro país. Es tentador el argumento, pero está mal, lamento decirles, está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque el hecho de que esté destruido el peso, nadie quiere el peso, es como consecuencia de cosas profundísimas, que son las que vos tenés que solucionar antes de pensar en el sistema monetario, cualquiera. Esas cosas profundísimas son de índole real, que las podés tocar. Sobran empleados públicos, sobran subsidios, sobran planes, probablemente sobre en provincias y haya que regionalizar, probablemente algunos municipios tengan que fusionarse con otros, tener que cambiar las leyes laborales, tener que abrir la economía del comercio. O sea, todo lo real y concreto que hoy funciona para el traste en Argentina es lo que te provoca la inflación, o sea, la destrucción del signo monetario llamado peso. Mi punto es que vos, hasta que no soluciones esas cosas reales que provocan inflación y que han destruido el sistema monetario llamado pesos, también te van a destruir el sistema monetario llamado dólar, también te van a destruir el sistema monetario llamado euro. Cualquier moneda extranjera que vos adoptes y no solucionas los problemas de índole real que han causado la destrucción del peso te van a destruir el resto de los sistemas monetarios que vos adoptes. Ecuador, que muchos lo ponen como ejemplo, lo dolarizó después que tuvo una hiperinflación, claro, desapareció la moneda, desapareció la moneda directamente, bueno, no te quedaba otra que dolarizar. A mí siempre me pareció curioso, ahora que mencionás Ecuador, que Correa, de izquierda, aunque había estudiado en Estados Unidos, nunca salió, no sé si no pudo o no quiso. ¿Nunca salió de dónde? Desde la dolarización, cuando estuvo en su presidencia. Probablemente, después de una hiper no te quede otra, pero pará, tuvo una hiperinflación, nosotros estamos afortunadamente todavía, año, luz en hiperinflación, o sea, podemos tener una crisis, podemos tener 100% de inflación, pero en un año, pero hiperinflación es 3% de inflación por día, hoy tenemos 5, 7 por mes, o sea, después de... pero yo me refería a por qué no salió un política de izquierda, qué sé yo, un política de izquierda. Y no salió porque la estabilidad paga, la estabilidad paga, vos sabés lo que es, paga la estabilidad, vos sabés lo que es, a ver, una inflación como la Argentina, de entre 80 y 100%, como vamos a tener este año y el que viene, es una máquina de fabricar pobres y miserables, vos sabés lo que es una máquina diaria de generar pobres y miserables, ¿cómo gobernás un país que todos los días sube la indigencia y la pobreza? Eso es la inflación. Entonces, una vez que vos probás el elixir de la estabilidad de precios y te quedás ahí, viste, después de Argentina, después de 100 años que tiene inflación de dos dígitos de piso y el día que alguien la pegue otra vez y baja la inflación y es difícil moverte de ahí. Hasta el día que nos movimos de ahí fue porque el plan de convertibilidad fue un desastre al final en materia fiscal, no monetaria. Tema del Fondo Monetario Internacional, ahora deberían enviar 4.000 millones de dólares si se cumplen las pautas. ¿Cómo estás viendo el cumplimiento, lo de Guzmán, toda esta? Porque, a ver, yo te lo bajo a la gente, yo soy la gente, es un desastre en la Argentina. O sea, todo lo que acabás de decir vos, todo sube, no podés, la gente odia plata, los impuestos cada vez más, es un desastre. Ahora bien, a nivel de este crédito que nos otorga el Fondo Monetario, que para Fernández es clave. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? Mirá, yo creo que el Fondo tiene más ganas que Alberto Fernández de ayudar a la Argentina porque tiene un complejo de culpa gigantesco por haberle dado una troja de Guita Macri que después terminó hundido de todas maneras. Así que, el Fondo tiene muchas ganas de seguir apoyando a la Argentina. Así que, yo diría, me parece que el Fondo no va a poner demasiado reparo. No lo veo al Fondo de punta contra nosotros. Como político te pregunto, la contracumbre esa que quería hacer Fernández y que tiraron a lo Menem, tiraron a ver qué decía la gente y cuando vino en contra a la opinión dieron marcha atrás, aunque no tenían confirmado ni al de México y a muchos otros, hubiera sido un error tremendo. Es raro pensar, ¿no? Un tipo que se reúne con Putin 20 días antes que invada Ucrania. ¿Cómo ves esta situación? Ahora, inmediatamente dijo, voy a la cumbre, Biden le dijo, te invito en julio a Estados Unidos, a la Casa Blanca. Entonces, yo no sé si no entiende, si no sabe, ¿qué opinas de él como político y en este caso como político te pregunto a vos, ¿eh? A ver, yo siempre Alberto Fernández que lo conozco no personalmente sino de verlo actuar en política, para mí Alberto Fernández siempre fue un operador político, el traje de presidente le queda gigante, gigante, no le da el cuero para eso. Lo que ha hecho desde que asumió es un verdadero mamarracho, el manejo de la pandemia fue criminal, directamente, las cosas que dice y se desdice, un tipo que dijo las cosas que dijo de Cristina y después la tiene como vice, ¿viste? Es cualquier cosa, es cualquier cosa. Yo no lo voy a crucificar por esas frases que dijo y después se desdijo al ser su vicepresidenta, pero te demuestra lo que es cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier tren le viene bien, ¿entendés? No le importa, él dice que le arma una contracumbre a Biden en Estados Unidos y después le sale mal y no tiene problema, va a la cumbre. No, 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 no. Es inimputable en algún lugar. No tiene vergüenza. Bueno, la última, ¿qué vas a hacer? Es buenísimo no tener vergüenza, es buenísimo no tener vergüenza, pero bueno. Escuchame, te hago la última pregunta más personal, no sé, ¿qué haces, a mi amor, en Mar del Plata? ¿Subís a un escenario, hablás con la gente, hablás con... ¿Cuál es tu agenda? Mirá, nuestra agenda, como yo te decía antes, es muy institucional, vamos con los partidos, nos vamos a reunir con comerciantes, con industriales, con jóvenes, con intelectuales de Mar del Plata, voy a estar a las 17 horas en la Universidad FASDA, dando una charla abierta, pero bueno, todo es muy... vamos a estar con nuestra dirigencia, por supuesto, vamos a estar con los concejales nuestros que se van a acercar ahí desde el sur hasta Mar del Plata, así que muy intensa la agenda política, muy intensa. Y también, bueno, estamos trabajando muy fuerte en el Congreso, la semana que viene probablemente tratemos en diputados la boleta única de papel, que es un tema importante para darle cristianidad a la democracia. Totalmente, vamos a apoyar el proyecto boleta única de papel para que reemplace la infame boleta sábana, estamos trabajando también en un proyecto de reforma laboral, hemos... El tema ahí con la boleta única es el kirchnerismo, que no quiere saber nada, ¿no? Sí, yo te diría, falta mucho por recorrer, un primer pasito puede ser diputado, yo creo que ahí tenemos el número para aprobarla, el Senado es más complicado, más complicado, y después al presidente le queda el veto, ¿no? Ahora hay que bancarse un veto, él tiene que tener mucha caradurez el presidente para vetar una ley del Congreso que diga terminemos con la infamia de la boleta sábana y vamos a la boleta única, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. José Luis Espert, diputado, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, muy, muy, muy buenas tardes para ustedes y para los oyentes. Gracias, José, te sigo ahí en las redes, en todos lados, por más que estés de diputado, seguís a fondo con todo, me alegra mucho. Chao. José Luis Espert, el diputado José Luis Espert con nosotros, vamos a una pausa y venimos con más programas hasta las 3 de la tarde. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco arroba Ecomedios punto com Hay muchas fuentes de energía, están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega VagóMás activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria VagóMás Más voz Ahora para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podés ir a un shopping Sí Haussler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores La contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad ¿Querés tener una caja de seguridad Haussler? Entra a www.haussler.com.ar o llama al 0810-345-3460 Haussler bien seguro Mejoramos la vida de los argentinos DESA Energía que transforma Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Haussler llegó a Alto Palermo La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Haussler Haussler bien seguro Osdepim La obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor A través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor Mirando al futuro desde 1951 Bueno aquí estamos muy bien vamos a continuar ¿Cómo andamos Gonzá? Bien Macu ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Cómo va el programa? ¿Va bien? Bien Mucha economía Bueno ahí metimos a Expert que nos debía una respuesta a ver si iba a estar o no y bueno ahí estuvo muy interesante siempre escuchar a José Luis Expert que para mí más allá que pienses o no como él es un tipo que tiene mucho sentido común y eso a mí me gusta mucho de la gente y habla mucho de su inteligencia también ¿no? Sí, sí aparte es un tipo que habla sin filtro eso es lo que tiene que está bueno que él dice lo que siente y siempre se expresa en base a eso así que me parece que es muy interesante siempre escucharlo hablar Exactamente Bueno pero ahora vamos a hablar con un periodista gracias Javier desde la radio está Ricardo Roa que hace ya dos o tres programas que lo hemos venido invitando y no hemos podido conectar Ricardo ¿cómo andás? Soy Macu ¿Qué decís Macu? Bien bastante bien Tengo la rodilla peor que la del Papa pero salvo eso está todo muy bien Recién acabo de hablar con Expert ahí le pegamos un poquito al presidente bueno se deja pegar solo ¿no? O sea hace todo mal hace todo mal se pega solo sí Yo siempre digo que vos tenés mucho sentido común aparte de escribís como los dioses pero me encanta como escribís y me encanta el sentido el sentido común que habla de inteligencia te pregunto esto de la contracumbre como la de Mar del Plata 2005-2006 esa copia de lo que hizo Néstor y Chávez etcétera que quería hacer y ahora después esto de juntarse con Biden porque claro cuando le dijo voy a la cumbre Biden le abrió el juego como diciendo vení que si nos haces caso te vamos a estar invitando ¿cómo tomás toda esta serie de situaciones de este presidente? Mira lo de la contracumbre fue hizo un gran esfuerzo él por superarse a sí mismo aparte no podían entrar Maduro no cuento es una cosa es una cosa disparatada realmente porque viste que el lema ese que hay en televisión o en radio me dijeron también que siempre se puede producir más ¿no? siempre se puede hacer ideas más descabelladas porque estamos acostumbrados con él no 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 es esta la primera vez pero ¿qué propone básicamente? él fijate la secuencia él se reúne con los las naciones de la CELAC ¿no? de la cual es presidente que no tiene sede que no tiene estructura que agrupa a países que no están en la OEA como Cuba por ejemplo y que no incluye a Estados Unidos o a Canadá que sí están en la OEA y a Brasil que se retiró es decir es una organización que compite con la OEA es una mini OEA sin estructura básicamente con una una ideología de llamémosle de acompañamiento claro o de reivindicación de algunas naciones que son los peores de grado son los peores del barrio los que los que están la pandilla claro que son los que pueden hablar de muchas cosas pero pero si de defensa de derechos humanos nada como es Cuba o Venezuela o Nicaragua algunas naciones del Caribe que viven gracias al petróleo venezolano y que entran en un bar eso es un bar no son países ¿no? ahora ¿qué propone Fernanda? reivindicarlas y hacerlas y propone una idea que no se entendía bien como se iba a implementar pero sí cuál es el sentido en los Estados Unidos paralelo a la cumbre que Estados Unidos organiza la cumbre de las Américas iban en Los Ángeles iban a juntarse con los excluidos para protestar y entonces aparecen preguntas como las tuyas elementales pero ¿y cómo hacen para entrar? ¿qué no pueden entrar? van a ir presos no, en realidad no vienen porque hay funcionarios de menor rango como en una reunión de salud pueden entrar bueno elucubraron con que era posible testimoniar algún tipo de rechazo de protesta por la decisión de Estados Unidos de no incluir a estos países en la cumbre y por lo tanto sacar algún rédito desde ese punto de vista político a ver una explicación a este disparate Macu es que son cosas que hace Fernández para quedar bien con Cristina Kirchner tomalo tomalo en ese en ese rubro ¿no? no solo lo hacen política exterior por ejemplo otro también que está planteando de ampliar la corte cuando no hay en principio ninguna posibilidad de hacerlo bueno fíjate que eso perdón Ricardo pero se vuelve lo que acabas de decir Alberto para Cristina Cerruti para Alberto viste que hoy lo critica Rosencrantz viste o sea se tira contra la corte ¿no? sí es como una escalera ¿no? es como una sí pero son como mensajes es como saben que estas cosas le caen bien a ella y las hacen o las dicen sí totalmente lo que buscan es agradarla acercarse que da bien bueno esa es la lógica hay otra lógica no la hay porque además la Argentina está en un contexto como todos sabemos muy difícil caracterizado por un acuerdo con el fondo de renegociación de la deuda difícil de cumplir y donde el peso de Estados Unidos es muy importante cualquier gesto hoy contra Estados Unidos puede significar una carta menos para tener en la negociación con los Estados Unidos para un apoyo o un respaldo totalmente vos titulaste el otro día tras que no tenemos problemas se tira contra Estados Unidos una cosa así dijiste lo escribiste claro y además están ahora ellos planteando lo peor que le puedes hacer a Estados Unidos que es en el lugar donde ellos te llevan en su casa donde te invitan hacerles un lío ¿no? porque era el otro tema supuestamente que se hubiese hecho en Lima que se hubiera o que se hiciera la 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 cumbre en en Bogotá bueno pero se hace en Estados Unidos no bueno inclusive Estados Unidos nunca perdonó el tema de Mar del Plata lo sintieron como una emboscada ¿no? sí absolutamente absolutamente por eso estas cosas que son como estudiantinas si querés son cosas que no no estudiantina ¿qué quiere decir? es algo que no tiene ningún efecto en serio que 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 ayuda al país son si querés gestos que pueden ser rescatados incluso elogiados por la propia tribuna gestos por la tribuna fulbito no son otra cosa ahora hay un costo que es el costo de que él ha perdido lo que todos vemos que ha perdido que es credibilidad que es seriedad ¿no? su imagen negativa muy superior a la positiva etcétera claro porque a ver uno puede ir hacia un lado hacia otro no puede estar todo el tiempo yendo hacia un lado hacia otro tiene que elegir ¿no? claro Ricardo recién fuiste contundente yo tenía preparado pensado hacerte esta pregunta porque hay veces que lo escucho a Alberto y digo che no estarán de acuerdo con Cristina y nos están haciendo creer que están peleados pero dijiste vos es contundente él habla para quedar bien con Cristina ahora este Alberto que nosotros lo teníamos criticando a Cristina un tipo de centro aunque haya estado con Kirchner uno lo veía después cuando se fue del gobierno medio centro derecha si querés ya había tenido su paso por el partido de cabal etcétera ¿no? ahora digo cuando hace esas incursiones de izquierda ¿no será que es el tipo de izquierda? ¿cómo lo ves a eso vos? puede ser en realidad a ver Alberto le dice a cada uno lo que quiere oír claro eso también él en eso procede con una especie de oportunismo muy 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 claro ¿no? cada vez que a ver recibió a los Moyano y dijo que eran no solamente los mejores dirigentes argentinos sino una familia ejemplar bueno sí sí tal cual y tenés llenos de ejemplos parecidos a ese él es una persona que no no a ver él ha hecho elogios de esta corte incluso de Rosencrantz yo recuerdo cuando estaba cuando era candidato un poco antes muy claro ¿no? a ver cualquiera que google va a encontrar a Fernández elogiando a estos de la corte que ahora dicen las peores cosas ¿y qué ha habido entre una cosa y la otra? nada que él tiene empantanado en la justicia procesos que afectan sobre todo a Cristina Kirchner y que él no puede desmover es eso es tan evidente la ampliación de la corte para que safe Cristina yo pienso que podrá y puede haber otro motivo y que no nos demos cuenta pero es muy evidente no sé vos qué opinás Ricardo mira la corte tiene pocos miembros objetivamente es así son como sabés cuatro porque la Jaito renunció y por lo tanto es una cantidad de miembros perfectamente posible de ser ampliada si vos decís un funcionamiento de una corte moderna podría incorporar más miembros sí claramente de esos cuatro el 75% es decir tres de los cuatro han digamos han formado un bloque que es claramente independiente del gobierno y que el gobierno el que está fuera de ahí es Lorenzetti ¿no? Lorenzetti que es otro que es un juez que tiene que habla con Fernández y que tiene una posición si querés esquivista antes pero que puede hacer cosas para 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 el gobierno es su manera de operar sobre todo con Diego Molea que es el representante que es el rector de la magistratura presidente del consejo de la magistratura bueno ahí hay entonces que el 75% de los miembros de la corte no le responden al gobierno el gobierno lo que busca con estas cosas es tentar a a los gobernadores de la oposición con una oferta de incorporar representantes de la oposición a la corte para diluir el poder que tiene este 75% claro para diluir el 75% ese es el objetivo el objetivo no es lo que puede conseguir quisiera todo pero como no puede está viendo la manera de disolver este 75% claro y el único objetivo es que safe Cristina porque la corte tiene todos los temas de Cristina las causas la corte tiene tiene recursos extraordinarios muy importantes porque afectan a a Cristina en causas muy importantes como la causa de vialidad la causa de los cuadernos son temas donde están donde está involucrada ella donde están reunidas muchas pruebas donde están también sus hijos es sin duda es el tema principal que preocupa a Cristina y está Otesur también con los hijos también está Otesur y Otesur es también parte de esa red es un desprendimiento de esa causa bien ya lo que tiene no bien de la obra pública en general como te acordás son todas las obras que otorgaban y que algunas o que bastante no se cumplían y que además están como muy probadas todas esas denuncias no no se ha trabajado mucho y bien en esas causas en los cuadernos también en los cuadernos vos tenés el señor que confesó haber pagado una coima el señor que llevaba la plata y algunos los que recibieron la plata que se arrepintieron y confesaron no pará y todo el argumento del kirchnerismo la mayor parte del argumento del kirchnerismo es que son fotocopias bueno esto creo sí claro no sé son chicanas está lleno si alguna vez habría que juntar todas las chicanas y cosas que han hecho como para que no se lo pasa que también hay gente muy importante Ricardo con lo cual se debe estar realentando todo porque debe haber abogados muy hábiles ahí ¿no? sí por supuesto hay mucho lobby mucho abogado en general cuando vos escuchás que el kirchnerismo está denunciando cosas es porque sabe de qué habla porque esas son las cosas que ellos hacen cuando dicen las tubas presionan tal cual hay que mirarlo como como lo que es están de alguna manera hablando de sí mismos ¿qué hago esta pregunta Ricardo? el otro día volviendo a Lorenzetti el otro día lo vi que estaba con Johnny Viale en una nota Lorenzetti en La Nación entonces dije teniendo en cuenta cómo juega este 75 y Lorenzetti al lado del gobierno decía yo porque hablaba institucionalmente de la Corte Suprema ¿cómo se pondrán de acuerdo ahí para que uno de los miembros y en este caso justamente Lorenzetti vaya a dar una entrevista ¿cómo lo ves a eso vos como periodista? a ver Lorenzetti está muy activo en los medios y eso tiene toda la la posibilidad de hacerlo él ¿te acordás cómo fue? durante mucho tiempo presidente de la Corte y un hombre que conducía a la Corte con un sentido muy político que consistía en demorar o acelerar las causas de acuerdo a criterios muchas veces vinculados solamente a un acuerdo con el poder político y no una cuestión de justicia esto terminó él perdió la presidencia le costó mucho digerirlo yo no sé si lo terminó de digerir y hoy es un voto dentro de los cuatro que hay en la Corte en minoría y es alguien que habla y que hace cosas pero la mayoría de la Corte es la que hoy representa con una fuerza bastante homogénea en el sentido de que aunque tengan diferencias actúan muy coordinadamente son los que además mueven impulsan la Corte vos sabés que no es necesaria tener la uniformidad de los cuatro jueces aunque en algún caso ha votado porque el otro problema que tiene Lorenzetti es que Lorenzetti no es es mal querido por Cristina es mal querido por Cristóbal López que tiene mucha influencia desde el gobierno en la justicia son dos personas que lo desprecian a Lorenzetti es un problema ¿y quién es el contacto de López en la justicia? ¿cómo se llama? ¿el segundo? ¿Fernández era? no él él tiene Cristóbal López Cristóbal López tiene una batería de abogados y de lobistas no seguro pero había alguien lobista del kirchnerismo cercano en justicia bueno vos a ver lo que tienen lo que tiene Cristóbal López abogados como Veraldi que también es de Cristina Kirchner claro claro también tiene además con Sousa que es el socio y el dueño centro de C5N tienen también una un protagonismo muy grande en en la justicia han estado además detenidos tienen causas muy grandes bueno tienen además todavía cosas bien grosas aunque han recuperado gracias al gobierno y alguna ayuda muy importante de la AFIP han recuperado sus empresas Ricardo te hago la última pregunta gobierno oposición 2023 ya la gente no da más con el tema de la economía de la inseguridad como ves y hablame de candidatos hablame de gente potable hablame de de mi ley que estás pensando en qué estás poniendo tu mirada para tus próximos artículos mirá le falta mucho ahora estamos recién viendo los que se se ofrecen o o ya están en la cancha falta mucho porque la la realidad es que en una más en un país como este hablar de un año y medio de una elección aunque en la práctica sea menos de un año porque por un lado está el proceso de la paz y por otro lado en muchísimas provincias hay elecciones anticipadas como vos sabés de gobernadores que no quieren quedar atados a la suerte del ordeno nacional y al peso negativo de los candidatos nacionales del guiñarismo yo lo que veo yo lo que veo es que los que tienen que ordenar y resolver sus candidatos son básicamente los partidos de Junto por el Cambio que son los que probablemente necesiten ordenarse en un aspaso ¿no es cierto? porque el radicalismo ha hecho su convención en la convención han acordado probablemente lleven un candidato como Manes ellos al presidente y de hecho le pusieron a su hermano ¿no? como presidente de la convención y del otro lado del lado del PRO hay varios dando la vuelta una incógnita respecto de Macri claro y en eso y en esa redistribución de poder que incluye quién va a ser el jefe de gobierno candidato a jefe de gobierno la provincia hay todavía una situación más de codazos que de discusión ¿no? esto creo que se va a terminar resolviendo en un apaso del otro lado está la gran incógnita de Milley ¿no? que crece que crece como una expresión de rechazo al resto Milley vos sabés que cruza ideologías y cruza culturas porque lo que Milley representa en realidad es una especie de voto castigo a la política claro y al fracaso de la política con lo cual se verá Milley es el que tiene como menos sólida su base sustentación pero también es el que más puede crecer el más elástico y por lo tanto los errores que comete el gobierno y los que eventualmente cometa la oposición si es que en esta disputa de poder interno termina no rompiéndose pero sí desangrándose seguramente el beneficiario de esa situación sea Milley que aspira a llegar a la votación con lo cual creo que está abierta están abiertas todas las posibilidades nadie sabe creo que lo que está claro es que el gobierno y su máxima figura están en un piso de popularidad y que eso abre también la posibilidad de que haya un tapado y que no esté definido cuál puede ser el candidato del gobierno en el 23 totalmente muchísimas gracias Ricardo te mando un abrazo fuerte muy amable igualmente a vos abrazo grande gracias el señor Ricardo Roa de Clarín aquí con nosotros vamos con la última pausa que tenemos del programa y enseguida volvemos con Fernando Garabato de BDO auditor contador público y después viene Leo Picioli también vamos a ver si podemos meter a los dos en los últimos minutos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 2353 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz Ahora para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podés ir a un shopping si Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores la contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad querés tener una caja de seguridad Housler entra a www.housler.com.ar o llama al 0-810-345-3460 Housler bien seguro impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería .com.ar Housler llegó a Alto Palermo la empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler Housler bien seguro Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 Bueno, ya estamos entrando en nuestros últimos minutos la última media hora de programa que tenemos menos ahí tenemos esperando a Fernando Garabato también de DBO y está en línea alguien que sabe mucho de liderazgo innovación varios libros Soy Solo es el último ahora le preguntaré a Leo si está escribiendo alguno más o me perdí alguno pero es Leo Piccioli ¿Qué haces Leo? ¿Cómo andás? Soy Macu Macu ¿Cómo te va? Qué gusto hablar contigo Para mí también totalmente ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien Todo muy bien por suerte con un poquito de frío ¿no? Pero todo muy bien Sí, qué frío Yo ayer me di una vacuna y después como me sentí bien todo el día me fui al gimnasio a correr y ahora estoy pagando un poquito las consecuencias Hay que cuidar Sí, sí, sí Uno se olvida Hay que cuidar Escúchame te hago esta pregunta El otro día leía a alguien que seguramente ustedes se conocen y se deben leer mutuamente que es Andrés Hatum y hablaba Andrés o un artículo de La Nación que escribió y hablaba sobre los cambios bueno, lo de lo que siempre escribió Andrés ¿no? Lo de los jefes qué tipo de jefes ¿qué ves como grandes cambios después de la pandemia para acá, Leo? Primero Andrés es un campeón campeón y tiene un estilo súper súper divertido disruptivo que llama la atención lo que veo lo que veo con los jefes es un aprendizaje un poco de aprendizaje menos del que me gustaría pero más del que había con respecto a que no estamos más en el siglo XX en esto de acá se hacen las cosas como yo digo porque soy de jefe el mundo cambia tan rápido que los jefes nos quedamos atrás nos quedamos no sabemos lo que está pasando y entonces tenemos que ser un poco más humildes cada día un poco más humildes escuchar más a la gente y darle lugar a los pibes ¿no? o sea a veces preguntar o sea decir ¿cómo harías esto? y estar pasando un poco más la pandemia fue como un así imaginate el siempre hablo de Osvaldo un supervisor de call center que siempre dijo el ojo del amo engorda al ganado y de repente le cayó una pandemia a todos a la casa y tuvo que liderar de la casa y ahora le encanta y dice che está buenísimo esto y ese es un jefe que aprendió y que algunos dicen volvamos a la oficina ya urgente no existe el trabajo no presencial pero muchos entendieron que es una herramienta más entonces hay como como un cambio la verdad es que como te dije en principio no es suficiente porque si pasa y va a seguir pasando que muchas empresas se van a fundir ya no solo por el efecto de Argentina sino por por el cambio tecnológico porque se quedan atrás porque siguen mandando faxes o siguen no aceptando tarjeta de crédito o siguen sin tener un Instagram pero muchas si se están abrazando esto están cambiando están avanzando más rápido eso me pone me da esperanza y esos jefes y ese liderazgo que supongo que siempre va cambiando con las generaciones el nuevo liderazgo el inteligente el actual ¿por dónde viene? ¿por dónde lo estás viendo? a ver por un lado es hay una renovación generacional ¿no? claro los jefes cada vez más jóvenes de hecho en las empresas de tecnología iba a decir .com y ahí se me cae el BNI ¿no? te ibas al 2001 o al 2000 te ibas al 2000 rápido claro ya fundimos esas ahora son otras ahora tengo que decir las cripto ¿no? pero sí que también están en un momento que ahora si querés te escucho tu opinión con respecto a esa a esa industria que está un poco complicada en el día de hoy claro un poco desde las empresas de tecnología pasa que que el fundador es un pibe de 27 una chica de 27 y de repente empiezan a contratar gente y como nos pasó nosotros hace 30 años una vez uno de nuestros inversores dijo necesitan en finanzas a alguien con canas por el amor de Dios no pueden y bueno acá pasa lo mismo necesitas a alguien con experiencia o sea son todos pibes y necesitas a alguien con experiencia pero se da una renovación ahora cuando estos pibes crecen como me pasó a mí ¿no? y nos compartimos en los dueños los clientes generales lo que sea y empezamos a ya nos volvemos los viejos chotos que no quieren el cambio ¿no? este es el siglo ¿no? te aburguesas comercialmente hablando no sé te vas aburguesando y 100% porque aparte tiene que ver con la comodidad del poder a medida que o sea te esforzaste tanto que sentís que mereces ese ese soldazo ese Audi que tenés claro y que lo tenés que cuidar y para cuidar y cuidarlo no cambiar cuidarlo es mantener todo como está entonces viene el pibe que dice che hagamos una cuenta de TikTok pero decís no pará pibe pasá a legales para que lo evalúes bueno eso se ve mucho Leo se ve mucho con con futbolistas que han que han sido familias muy humildes que luego pasan por Europa y cuando vuelven esa esa bueno esa rebeldía todo eso lo cambiaron por los Audis y por los Mercedes y por el auto que quieras ¿no? por los Porsche 100% y es algo que como que esos entre comillas premios esos pagos que recibimos por nuestro éxito es un arma de doble filo porque si nos la creemos después hasta el futbolista lo pierde todo al gerente general pierde la compañía o el dueño pierde la compañía hay que tener la humildad y aparte entender que la expectativa de vida es cada vez mayor entonces antes a ver yo apuesto públicamente de hecho apuesto dinero si alguien quiere apostarme a que muy poca gente se va a jubilar mujeres a los 60 hombres a los 65 la expectativa de vida hoy es 77 años va a ser de 80 en unos años va a ser de 90 en unos años que vas a estar jubilado 30 años sin laburar ni loco yo ni loco ni loco el otro día el otro día salió una nota estoy haciendo un esfuerzo porque me pareció extraordinario leo que probablemente vos tengas el dato pero salió una nota en los medios sobre un basquetbolista que tiene más fortuna ahora ha incrementado versus muchos que después la perdieron la fortuna de él y a sus hijos los hace trabajar no les da un peso jugó en todos los Jackie O'Neill como se llama Jackie O'Neill sí el que jugaba en Los Ángeles Lakers pasó por Miami también ahora me voy a tratar de acordar pero me pareció de una cabeza de cómo veía el futuro mira una cosa que siempre me impactó es Enrique Pinti que falleció hace dos o tres meses le escuché en una nota hace seis meses en donde decía que él no había guardado dinero y Enrique era varias veces millonario porque digamos tenía mucha cantidad de público que iba a sus salas y qué sé yo pero él se gastaba toda la plata hay veces que esa previsión hay que tenerla en cuenta para gente muy exitosa totalmente pero ahí te agrego otro dato algo también disruptivo que es ahí empezó con más que nada con un economista Moviliani hace muchos años pero está más fuerte ahora la idea de que una herencia es un error de cálculo que vos tenés que tener plata para vivir para disfrutar para todo lo que quieras todo lo que ganes pero si te queda plata al final suponete una persona que se muere a los 80 años sus hijos tienen 55 años 50 si tiene hijos no tiene sentido que planeé dejarle algo a los hijos de 50 años sus nietos que les deja algo los padres entonces es como un desafío que de hecho lo vengo estudiando hace un tiempo porque claro uno se interesa a esta edad por esas cosas más que es cómo hacer para disfrutar del dinero al mango sin que te quedes sin plata antes de morirte que es un desafío es una cosa mezcla de matemática estadística y apuestas ¿no? totalmente ¿en qué andas trabajando Leo? me intriga tu día a día ¿en qué andas? ¿qué cosas son las que hay que estar atentos en estos tiempos? mira en principio yo personalmente estoy medio secreto pero voy a dar una charla a la TED en una semana que bueno así que sí sí pero no quiero contarlo mucho porque viste esas cosas que estoy súper súper tensionado con eso ¿qué son las charlas TED? sí una charla TED me divierte mucho eso me divierte mucho me gustaría dar una charla TED un día te voy a llamar para tengo un tema ahí en la cabeza que te lo voy a consultar a ver está buenísimo como autodesafío yo di una muy cortita hace tres años y fue o sea no te imaginas lo que o sea la regreso lesiona la escuela que tuve de tener que estudiar de memoria tres minutos ciento ochenta palabras fue una ¿cuánto duraba? ¿tres minutos? tres minutos cinco segundos duró no no absurdo pero fueron tres meses de laburo esos tres minutos pero ahora lo que me interesa mucho a ver yo me veo como alguien para abofetear un poco a las empresas y a las personas trabajando para que abracemos el cambio me incluyo porque a veces me pasa a mí que me abrazo al pasado y no al futuro para que abracemos el cambio para que nos demos cuenta de que muchachos es mucho más lindo abrazar el cambio y tal vez fracasar que afarrarte al pasado y tener la garantía de fracasar y veo muchas muchas empresas que son blockbusters del futuro o Kodak del futuro que tienen la oportunidad de seguir siendo líderes de cuidar a su gente de ser exitosos pero no la quieren abrazar por estos miedos por estas inseguridades y es como me apena me duele y lo que estoy tratando de hacer todo el tiempo es decirles muchachos cambiar o sea ante la duda cambia en tu carrera ante la duda cambia porque cambiar es mucho mejor que no hacerlo en el 99% de los casos correcto dentro de eso lo que perdón te decía lo que hago con eso es escribo ahora estoy muy copado con Instagram bueno ahí estamos conectados así que nos vemos pero estoy como torturando a la gente con desafíos a las 7 de la mañana sí pero seguís en LinkedIn también haciendo esas cosas ¿no? o sea son muy activos y trabajás desde tu casa ¿cómo es un día tuyo, Leo? trabajo desde casa de hecho hay algo gracioso que pasa con mis coetáneos que compañeros del secundario tal vez o de la facu me dicen che Leo pero ¿cómo haces para estar tanto tiempo en las redes? y no me terminan de entender que para mí las redes no es lo que hago en mi tiempo libre sino que es mi laburo claro entonces es como tu escritorio bueno como tu micrófono Macu es tu laburo ¿cómo haces para estar tanto tiempo escuchando la radio o haciendo radio? laburo de eso vivo de eso bueno a mí me pasa lo mismo mi forma de comunicarme mi medio de comunicarme fue primero LinkedIn ahora está creciendo mucho Instagram y Twitter de hecho le cuento a todos tus oyentes no me sigan porque los voy a torturar los voy a hacer pensar los voy a desviar no me sigan arroba leo pizzioli con doble c no me sigan decilo de nuevo que no te escuché ¿cómo es la dirección? arroba leo pizzioli pizzioli con doble c les ruego por favor que no me sigan y se ve como esto funciona porque te torturo te torturo claro es que alguien lo tiene que hacer porque lo que veo también ahí en las redes muchas veces es que está todo es todo todo lindo todo positivo todo o todo quejas pero poca gente te hace pensar y y no todos quieren pensar ¿no? muchos entramos a Instagram a ver cosas lindas a ver qué está comiendo Instagram es eso Twitter no Twitter es más es más es más de pelea pero Instagram es más divertido más relajado más de mostrar bueno viste ayer me decía una amiga yo hablaba por teléfono y me decía pero yo no entiendo esa gente que va a comer y saca esa foto entonces yo decía ese soy yo pero aparte vos moliste de risa pero hice un curso hace un par de años de cómo sacarle fotos a la comida hay como a los demás y son pavadas y después bueno la conoces a Dani a mi pareja hice un curso de cómo sacarle fotos a ella es como y pero si te gusta hay un montón de cursos eso es una cosa maravillosa que también estoy considerando viendo de dar un curso online ahora dentro de un poquito todavía no lo tengo todo cerrado pero probablemente lo haga pero hay tantos cursos online tan sí o también escúchame están volviendo Leo o no sé si están volviendo si es lo correcto o ya están yo había hablado antes de la pandemia me había llamado la USAL la Universidad de El Salvador que quiero mucho porque me dieron una beca para estudiar mis hijos ahí los dos más chicos y uno de ellos se recibió le va muy muy bien tiene una empresa que se llaman Define los dos tienen pero con dos amigos también y después bueno eso se pinchó por el tema de la presencialidad todo lo que pasó en 2020 y el otro día me llegó una idea para dar oratoria en Ditela y bueno ahí tengo que recurrir a gente que sabe así que en estos días te voy a estar llamando por ahí para que me des un par de tips de cómo armarías esas clases pero me parece que lo tuyo también podría ser algo presencial es muy interesante ver o sea tener esa experiencia de ustedes en persona totalmente el tema es también que con la situación del país yo voy a estar mucho más contento por dos motivos mucho más contento haciendo algo virtual en donde claro bueno porque es más de Uruguay claro uno de Uruguay está a la par que uno de Argentina pero aparte hay otra cosa más esta es una opinión y tal vez alguien me odia por esto también yo estoy convencido de que somos estamos en un momento más allá de negativo pesimista en donde opinamos que nuestro futuro es peor que nuestro presente y que eso es contagioso que eso nos mediocriza me pasó nos fuimos de vacaciones hace 10 días volvimos hace 10 días de afuera y lo que nos pasa afuera que de hecho es casi casi terapéutico nos pasa que de repente decimos che las cosas pueden funcionar che pero estas rayitas del piso en las calles son para que los autos no se crucen la gente cumple las reglas y las empresas crecen y se prueban cosas nuevas y se funden pero después hacen otra entonces creo que exponernos a gente de otros países por lo menos en lo mío en lo que es liderazgo negocios emprendimiento nos nutre nos hace bien porque es todo tan como que acá nos bajoneamos enseguida tal vez tiene alguna vez alguien me dijo un brasileño me dijo no porque pensá cuál es la música entre comillas nacional de Argentina el tango es triste es tritón es tritón claro y pensé en Brasil estamos bailando felices ahí ustedes están llorando la pérdida del ser amado pero no sé si es eso o algo más en la diciembre o si es algo momentario pero a mí me gusta esto de aprovechar la tecnología para mejorar ese bueno los grandes emprendimientos de los últimos tiempos que yo vengo hablando con muchos muchas te diría la mayoría son mujeres de decoración arquitectas y huertas y todo eso están teniendo un gran éxito especialmente decoración hay chicas que con la decoración yo tengo 20 30 cuentas que te podría decir por ponele 20 que son maestras de la facturación les va a barro y le dan trabajo a 30 personas ¿entendés? espectacular espectacular y aparte es algo yo hago este juego siempre viajaba 10 20 años al pasado imagínate esa situación era imposible entonces si eso era imposible ¿qué va a pasar en 10 años? algo que hoy no nos podemos imaginar y está buenísimo es como otro motivo para abrazar el cambio que es que no sé si es cripto o si es alguna otra cosa pero hay algunas de las cosas que se están creando en este momento son cambios dramáticos para dentro para dentro de 10 años claro esos cambios dramáticos bueno te los voy a preguntar en otro momento porque te quería aprovecharte Leo para recién hablé de decoración y de las chicas de Instagram pero te pregunto ¿ves algún tipo de negocios? ahora también si querés incluimos lo del Bitcoin y esta situación que está viviendo con las empresas que se están echando gente etcétera ¿qué negocios ves y qué opinión tenés sobre las Bitcoin? primero te diría cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad es demasiado buena para ser verdad o sea es mentira entonces tanto como inversor si alguien te promete 20% de rentabilidad mensual o anual en dólares no te lo está prometiendo no no es una apuesta también como empleado hace poco me escribió alguien que había dejado una carrera de esas corporativas para meterse en una de estas fintech que acaba de echar gente y a esta persona la echaron hace 10 días y estaba bien me dijo estoy contenta porque la verdad que me permitió salir de esa jaula de oro de la carrera que estaba demasiado cómoda y ahora replantearme y elegir conscientemente pero ¿estás hablando de Argentina? ¿viven en Argentina? sí, sí, sí Argentina Argentina es un gran es un gran centro de exportación de talento emprendedor de talento de programadores de un montón de ahora lo que yo diría de negocios ahora en general te digo el error a evitar y de ahí se deduce lo que lo que recomiendo el error a evitar es meterte en donde no sabes entonces la clave para mí es mirar qué estás haciendo y mirar qué o sea por ejemplo Macomo Azúcar tiene una voz de la hostia es famoso por ser locutor desde hace muchos años bueno ¿qué hay lateral afectado por la tecnología con esto? y tal vez esto que decís de cursos de la toria ¿no? es tratar de ver algo que no sea tan lejano o sea no es un salto heroico en donde me voy a meter a vender cristomonedas a hacer los pibes voy a vender guitarras no claro no o sea si nunca tocas una guitarra dedícate un año a estudiar la guitarra o hacete amigo de concedete un socio que sea un experto pero en general esas oportunidades los que son exitosos lo hacen con algo que está al lado como un paso o dos pasos de lo que haces habitualmente para me cae para preguntarte ustedes cuando vos estabas ya con con Bilinki y con como es el socio cuando sí ¿cómo se llamaba? ¿se llama? Freire ah sí Andy claro vos ya estabas con ellos en Snape ¿no? sí yo más allá de que hice el secundario con Andy antes lo conozco de los 20 entré a OfficeNet formalmente a los 10 meses de OfficeNet sí 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 yo vendía vendía papel de fax imagínate para eso año 97 ustedes ya empezaron a ver que se venía otro mundo que es un poco lo que estás planteando vos ahora che va a haber cambios en 7 años profundos claro o sea en el 97 vendíamos productos que ya veíamos que iban a desaparecer los vendíamos por teléfono y empezamos a vendarlos por internet enseguida porque también veíamos que la venta por teléfono no tenía tanto tanto futuro y bueno todo eso fue pasando y vendíamos disquetes y tuvimos que dejar de vendarlos en formularios continuos el el esto de alguna manera fíjate de vuelta lo que te decía antes a mí me forzó a reinventarme una y otra vez en mi carrera claro compañía que lideraba entonces hoy lo que hago es es eso mismo que hacía antes para mí lo hago ayudando a otros y es es esa coherencia es si de afuera pareces un paracaidista haciendo lo que haces y tal vez lo está haciendo tal vez tenés que ir más despacito porque muchas veces nos ponemos ansiosos y decimos ah yo quiero no yo quiero tener una empresa no para despacito tengo un amigo que está haciendo otra fintech que hacía relacionada con cripto y que el pibe es un bocho brillante ya creó dos empresas las vendió le fue súper bien pero en vez de empezar la empresa nueva que quería hacer se dedicó ocho meses full time a estudiar el tema claro pero estudiar el tema a un nivel en donde viste esas cosas viste cuando te metes en internet y haces doble clic en los links y podés sí, sí, sí hasta que no estuvo seguro y no arrancó claro que estuvo seis, siete meses estudiando como preguntando preguntando a expertos tomando café pero también leyendo 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 y hoy se anima e igual es un riesgo con toda esa inversión que hizo pero son cosas y ahí te contesto el cripto son cosas complicadas son cosas que que si no te encanta programar pero además te encantan las finanzas y si no le vas a dedicar mucho tiempo y la verdad que hace poquito pasó con con una una de estas monedas atadas al dólar el combo de Terra y Luna con dos criptomonedas pasó que se hicieron pelota y todos los que habían apostado eso perdieron 93% del capital Leo me están avisando ahí que ya estamos medio en el borde del tiempo así que te quiero agradecer como siempre la atención de esta charla y bueno es muy interesante todo siempre lo que nos nos comentás un placer Macu te mando un abrazo y cuando quieras hablamos de vuelta totalmente un abrazo Leo otro chao 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 Leo Piccioli ahí está este hablando con nosotros Gonza querido nos quedan dos minutos bueno Macu si ya estamos cerrando que bueno bueno ahí estaba nos quedó afuera Fernando Garabato que lo vamos a hacer la semana que viene y también vamos a hacer la semana que viene al doctor al psiquiatra Mega si si seguro también va a quedar para la semana que viene pendiente claramente porque el tema de la salud mental va a estar siempre en el candelero hasta que no se se haga una reforma o se haga un cambio va a estar siempre en el candelero me había estudiado un poco la carrera de Mega que es psiquiatra estuvo 30 años y renunció o sea renunciante o sea se fue de la corte suprema de justicia era el como era psiquiatra forense y profesor universitario también muy interesante Andrés Mega que seguramente lo vamos a tener la semana que viene hablando sobre la ley de salud que hay acá en la Argentina que dice que es un desastre ya lo viene diciendo hace varios años si si lo viene diciendo hace un montón si 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 siempre lo remarca y en cualquier tema que lo expresa no solamente en temas como lo que pasó esta semana que pasó con con Chano sino en otras situaciones también lo remarca que la salud mental tiene que ser un cambio radical exacto bueno nos estamos yendo queda ahí un minuto nos vamos a entregar un poquito antes Gonza querido gracias por la atención y ahí estamos seguimos la semana próxima nos vamos a encontrar acá en esta radio en Ecomedios espero estar bien a las 13 horas el próximo sábado perfecto un abrazo grande un abrazo felicitaciones muchas gracias a Gonza Gonzalo Benítez Cruz a Javier Martínez en la operación técnica a esta radio que ya llevamos tres temporadas creo con esta así que a toda la dirección de la radio y a todos ustedes que nos escuchan todos los sábados les mandamos un abrazo muchas gracias saludos hasta el sábado próximo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias!